Y vamos a bailar la cumbia, y escúchalo más nuevo ¿Cómo la bailan? Alondra, allá en Guampla Estudio Pandita Sam Escúchalo más nuevo Y el saludo va para Zori Rodríguez Y allá en Mazaquilico, Orizatlán Con cariño y respeto para el señor Miguel Hernández Romero Y la señora María Otria Ramos Ana Hernández Hernández, escucha esto Los guerreros Hidalgo Los Chavos Junta Primero ¿Cómo baila? Cristo Santiago Lago de la Cruz Allá por Laquepaque, Jalisco Báilalo Y allá en Nueva York El Hectorio Mora Oscar Mora Saludos Poncerrato Hernández Allá por la Colonia Santa Margarita Zapopan, Jalisco Escucha esto La Chica Tormenta Por Zapopan Montelel El Hectorio Margarita Está de wording Montelel Almerlambos ¡Báilalo! Promociones HZ Del DF ¡Saludos! Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo ¡Gracias!